Y para hablar específicamente sobre el tema estamos con Fernando Valeri, el técnico aquí del municipio de Pérez. Fernando, buena mañana. Cuéntenos con qué se encontraron cuando llegaron. Buenos días. Bueno, esto empezó a ocurrir anoche a la madrugada, tipo 1.30 de la mañana. Y el personal de vigilancia de acá, de los serenos nuestros, detectaron el ingreso y bueno, empezó ahí una corrida, piedrazos de la gente, de los vándalos hacia el sereno, dio intervención a la policía y al comando radioeléctrico, con lo cual, bueno, se produjo el vandalismo y... ¿Cuántas personas eran las que ingresaron aquí al predio? No, eran varios, sí, más de cuatro, pero no te puedo dar la exactitud del número. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron aquí en los tanques de agua? Bueno, cuando nosotros llegamos esta mañana, el personal de acá, el director y el supervisor, dan parte a las autoridades municipales de lo que había sucedido y cómo se encontraron y... ¿Qué se encontraron ustedes? Se encontraron, cuando llegamos nosotros, el hecho ya estaba producido y cuando arribamos, encontramos lo que ustedes pudieron firmar recién, vandalizados todos los cables que tienen que ver con la parte de los automáticos del tanque, abrieron el tanque, pudieron ver las tapas donde estaban diseminadas y tiradas, ¿sí? ¿Ahora qué se está llevando adelante teniendo en cuenta que temen que pueden haber tirado algo tal vez? Ahora hay un proceso que se realiza, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que es la desinfección, ¿sí? Las tomas de muestras primero, para llevar a analizar, se ha puesto a la gente de ENRES, que es el organismo de control nuestro, el procedimiento que estamos realizando y de acuerdo al protocolo vigente, ¿sí? Le hemos dado, primero parte, conocimiento y participación y ahora vamos a remitir las muestras de agua para que hagan los correspondientes análisis bacteriológico y físico-químico. ¿Ya habían sufrido algún tipo de hecho similar? En estas condiciones, como las de ahora, no, porque acá rompieron hasta cañería, porque se ve que para subir se han utilizado cualquier tipo de medio, tambores, una estructura que trajeron de un quiosco, y bueno, rompieron cañería. ¿Han tomado su tiempo? Sí, hasta que sucedió todo eso, como eran varios, tuvieron ese tiempo. ¿Van a tomar algún tipo de recaudos, mayor seguridad en la parte de los tanques? La idea es que cuando sucedió esto, ahí se tomó parte del tema y quien corresponde a todo esto, que es nuestra Secretaría de Gobierno, ya mandó o está mandando a la gente de infraestructura municipal para que vea cómo se le da una solución a esto, pensar que esto es del barrio, porque esto acá está destinado solamente a barrio Cabin 9. Lo hablábamos, son 20.000 habitantes en Cabin 9, la gran mayoría... Entre 15.000. 15.000 y 20.000 nos decían. Vienen a buscar la mayoría suministro de agua. ¿Cuándo van a tener nuevamente la posibilidad de venir con sus bidones, que también es algo que estamos viendo que llegan y se van cuando ven el cartelito? Bueno, porque nosotros no... O sea, la idea cuál es trabajar, trabajar tranquilo, sacar, desmoldar, acá estamos trabajando con desinfectantes, con clor, entonces ese proceso no lo puede hacer con la gente acá adentro. Todo esto, nosotros calculamos que en un par de horas esto va a estar en condiciones de que podamos rehabilitar el suministro. Mediodía y principio de la tarde, podemos decir. Y diría que sobre el filo del mediodía nosotros estaríamos en condiciones de habilitar el suministro. Bueno, muchísimas gracias. No, no, por favor. Chicos, hasta allí la palabra entonces de Fernando Valé y dando cuentas de lo que ha sido este hecho de vandalismo que dejó a todo Cabin 9 sin la posibilidad de poder retirar, como hacen cada mañana desde muy temprano y durante todo el día, el agua potable. Estamos hablando de una planta de ósmosis donde hay un tratamiento del agua que luego cuando la retiran tienen más del 90% de pureza, teniendo en cuenta que aquí en la zona de Cabin 9, que hemos estado en otras oportunidades, los vecinos nos dicen que al abrir la canilla esa agua no está apta para el consumo. Es por eso que sí o sí tienen que venir hasta aquí a buscar agua. Bien, Feni, sí, súper importante el reclamo que hacen allí desde la localidad de Peren, desde Hudson y Las Talas. Es importante porque es un servicio tan esencial y tan vital, tan necesario como es el agua, ¿no? Y que es importante hacer el reclamo para que se pueda volver a conectar este agua potable que utiliza muchísima gente de esa localidad. Gracias, Feni. Vamos a volver seguramente con otras informaciones. Hasta luego. Vamos a dar vuelta a la página y nos quedamos con el hecho, sin dudas, desgarrador del día de ayer. 14 crímenes en lo que va del año en Gran Rosario. Hay que tener en cuenta justamente todo este territorio que es amplio y también es amplio el número. Hablamos de cifras, pero detrás de las cifras hay historias, como la de este joven que ayer murió asesinado en una plaza mientras jugaba con su hijo de 4 años. Una imagen estremecedora, sin dudas. Testigo, este chiquito de 4 años y también algunos vecinos. Vamos a repasar la crónica de este hecho aberrante una vez más, la falta de seguridad que existe en los barrios rosarinos. Este joven estaba en la plaza jugando con su chiquito de 4 años. Aparentemente un vehículo dio un par de vueltas a la manzana, esta que no... en que consiste la plaza y el vehículo con varias personas encima. Algunas de ellas habrían bajado y disparado contra esta persona, casi acá a un costado de la plaza, como se puede ver. ¿Una persona disparó? Aparentemente sí. Ya veremos después... Ya veremos después... Hay algunas vainas servidas de las perillas que se realicen sobre ellas. Podremos saber si se corresponden con una única arma de fuego o con más de... Lo que todas las tardes últimamente se escucha que son los cortes de moto, lo cuales se confunden con disparos. Y a usted le habrá pasado de haber escuchado y pensó que me están disparando. Bueno, todas estas últimas tardes en este horario sucede siempre. Y esto, siendo que yo estaba de espalda, porque no alcancé a ver nada, se dio una vez más. Se dio una vez más. Aparentemente corte de moto y no fue. Fueron disparos. ¿Pudo ver al niño que estaba con este señor? Lo vi cuando corría y quedó cerca de la calle, ahí, espantado de toda la situación. Espantado. Su papá. Su papá. Y nosotros.